La Asamblea Nacional constató que al menos 22 millardos de dólares fueron invertidos en contrataciones para obras construidas por la empresa Odebrecht en Venezuela. El diputado Juan Guaidó, quien es presidente de la Comisión de Contraloría, dio algunos datos muy importantes. El primero de ellos, para que tengamos la cifra, la magnitud de lo que se está hablando acá, la inversión en Venezuela a Odebrecht fue solamente de, nada más y nada menos, de 22 mil millones de dólares. Entendamos lo que significa esa cifra para un país en el que hoy no hay medicinas porque simplemente, bueno, no le pueden pagar los dólares a la empresa importadora de los insumos.